Gracias, muchísimas gracias Robert y muchísimas gracias a todos ustedes y mi saludo en primer lugar, por supuesto, a los estudiantes, a los profesores, a toda la comunidad académica de la Universidad Francisco Marroquín, al rector Gabriel Calzada, al consejo directivo mi saludo muy especial a la familia Yau, hoy más que nunca, y decirles que me siento increíblemente honrado, increíblemente orgulloso de estar hoy aquí. Si un 12 de agosto del 2021 hay que… un liberal quiere estar en algún sitio, es claramente exactamente en este barranco, en esta zona 10 de la capital de Guatemala. Así que me siento muy feliz. Yo quiero hablarles de la Universidad Francisco Marroquín y del avance de las políticas liberales. Han tenido la bondad de invitarme, lo cual tiene mérito porque yo vengo del lado oscuro, yo estoy en este momento en la actividad política y me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que he pensado. De manera que, si me acompañan, quiero, por tanto, hablar de eso, de en qué medida pensamos o yo veo que la UFM ha incidido, genera condiciones para que haya un avance de políticas liberales y haya pasos en la dirección correcta. Y empiezo con este gran personaje que es Jean-François Gabel, doctor honoris causa de esta universidad en el año 86, persona que al menos a mi generación de liberales nos influyó muchísimo y ojalá pueda hacerlo a más personas en el futuro. Y Gabel tiene esta terrible frase, que es con la que inicia su libro, probablemente su mejor libro, El conocimiento inútil, la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira, lo cual es terrible, es terrible, pero muchas veces, como todo en rebelde era provocador, pero esta frase es provocadora, tal vez no sea exactamente así. Pero cuántas mentiras no vemos, cuántas mentiras no vemos al hablar de economía, al hablar de identidad, al hablar de justicia, al hablar de, bueno, pues de la verdadera causa de la riqueza de las naciones. Continuamente vemos mentiras y, además, mentiras que muchas de ellas salen de las universidades, de departamentos universitarios, de grupos universitarios, de investigaciones universitarias, dentro de su libertad, cada uno es libre de poder abogar o defender aquello en lo que cree, pero visto desde nuestro punto de vista, muchas de ellas son mentiras y es bueno, y es necesario combatirlas y es necesario oponer a esas falsas o a esas falsedades otras ideas y otras alternativas. Eso yo creo que fue lo que pensó Manuel Ayau, Musso y otras personas hace ahora cincuenta y algo años cuando decidieron que hubiera una institución dedicada al conocimiento y al conocimiento activamente militante para luchar contra la falsedad, para oponer otras perspectivas a las que predominaban entonces y aún más, desgraciadamente, predominan ahora en el mundo académico y lo hicieron de la manera más inteligente que podían hacerlo. Es cierto que, además, tuvieron buenos maestros, aprendieron de quién mejor podía enseñárselo, que en buena medida fue seguramente Friedrich Hayek, también doctor, no es causa de esta universidad, de lo que Friedrich Hayek seguramente hablaba en esas conversaciones con Manuel Ayau, pero también de lo que dejó escrito en esa teoría del cambio social que dejó escrita en Intellectual and Socialism o en Derecho, Legislación y Libertad, de cómo generar o la importancia de generar la influencia intelectual que consiga un impacto político. Esa es una escuela que, además, tiene su continuación ahora y gente inteligente y gente muy preparada en el campo liberal que está trabajando en eso, Nils Carlson, por ejemplo, o el mismo Pitbett, que también conoce muy bien a esta universidad. Y eso, Manuel Ayau lo explica de distintas maneras y hay una frase muy buena en esas pequeñas memorias, pero tan valiosas, que vale tanto la pena leer, de cómo se fundó la universidad, de para qué se fundó. Y es esa frase, a largo plazo las ideas gobiernan. Dicho de otro modo, las buenas ideas tienen buenas consecuencias, las malas ideas tienen malas consecuencias. Lo explicaban hace un momento tanto Dorita Bampuero como Berta Pantoja. Y la clave está depositada en la misión, en esa misión de la universidad, la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. No se pueden decir más cosas en menos palabras, que describan mejor para qué estamos o para qué está la universidad, para qué están todos aquellos que nos sentimos todavía, aunque ya no estemos trabajando en ella vinculados a esta universidad, que es una misión que le da fundamento, que le da explicación, que le da soporte, que le da orientación a la universidad. Yo siempre he creído que una de las claves de por qué la UFM es un fenómeno tan atípico y al mismo tiempo tan potente, con tanto impacto, es precisamente esta misión. Bueno, y entonces, sobre todo, se preguntarán, este señor lleva hablando seis minutos, dijo que hablar del impacto en la política, ¿qué tiene esto que ver con la política de Guatemala y de otros sitios? Y yo voy a contar dos cosas que es que las he vivido personalmente, o por lo menos cómo las viví yo personalmente estando aquí en esos cuatro años fantásticos que pasé aquí en la universidad. Y les hablo de un momento, el primero es en agosto de 2016. El presidente de la República, el gobierno de la República de Guatemala, anuncia una reforma fiscal. Bien, es cierto que viene empujado por la cooperación internacional, probablemente la de mi país incluida, por la cooperación norteamericana y por el mainstream que decía, hay que subir los impuestos a los guatemaltecos. Bueno, eso pasa a principios de agosto del 2016 y lo que ocurre, en contra de lo que uno hubiera podido pasar, en contra de lo que probablemente hubiera pasado en cualquier otro país, es que se genera un clima, pero un auténtico clima de opinión en contra. Y además es un clima de opinión que abarca a muchos, a muchos, no necesariamente liberales, no expresamente liberales, o a lo mejor de esos que son liberales y no lo saben, pero muchos. Resultado, en menos de un mes, no había acabado el mes de agosto, aquí no lo ven, pero aquí está la fecha que dice veintitantos de agosto del 2016, el gobierno de la República tuvo que retirar el proyecto de ley de reforma fiscal o de incremento de impuestos del Congreso de la República y olvidarse de él por mucho tiempo. ¿Eso pasaría en otro país latinoamericano, europeo, de cualquier lugar? Pues yo lo tengo muy en duda. Yo creo que eso pasa en la UFM y probablemente en pocos sitios. Pongo otro ejemplo que también lo viví y este es un mes más tarde, septiembre del 2016. Empieza a haber en el Congreso de la República una iniciativa para establecer dentro de la Constitución un reconocimiento de la jurisdicción indígena. Probablemente tendría que decir más bien una imposición de la jurisdicción indígena, es decir, la imposición de un sistema jurídico diferente a determinadas personas en función de su origen étnico, de su origen racial. Y aquello pues empezó, poco debate, poca reflexión sobre lo que eso significaba, sobre las consecuencias que eso iba a tener sobre una sociedad, sobre la igualdad ante la ley de las personas. Bueno, y unos meses después aquí en la UFM, en marzo del 2017, hubo un debate, y hubo un debate importante, hubo un debate que tuvo mucha expectación en el que hablamos de eso. Hablamos del pluralismo jurídico, que puede tener muy distintas maneras de ser enfocado, hablamos de jurisdicción indígena y hablamos de libertad. Bueno, esto era 2 de marzo del 2017, 8 de marzo del 2017, el proyecto quedó retirado del Congreso de la República. Yo no digo que una cosa pasara como consecuencia de la otra, yo solo constato el hecho de que cuando se han generado debates se han conseguido resultados. Claro que la UFM ha tenido y tiene importancia en la política, por eso aquí hay libertad para las universidades, libertad de establecimiento de universidades y está en el artículo 85 de la Constitución. Por eso el Banco de Guatemala tiene prohibido prestarle dinero al gobierno y eso es una gran cosa y eso explica algo que voy a enseñar ahora, como también esa libertad de uso de monedas, de distintas monedas que existen ahora mismo en Guatemala y que también le debe mucho a la inspiración, muy particularmente de Manuel Ayau, pero de la universidad. Por eso tal vez si uno compara desde el año 2000 hasta el año 2021, hasta el 8 de agosto que fue cuando saqué, hice esta comparación y uno ve la línea, el color morado se corresponde al cambio dólar-quetzal. Como ven, completamente estable. Si comparamos con el peso mexicano, esto es lo que ha pasado en 20 años. Si comparamos con la lempira hondureña, mírenlo ustedes. Con la moneda de Costa Rica, mírenlo ustedes. Con la dominicana, ni les cuento. O con la peruana, con la colombiana, pues tiene sus subidas, pero en fin tiene su... O sea, ¿por qué el quetzal guatemalteco, si no es la moneda más fuerte, no es la más importante, no es la que use más gente, es, eso sí, la más estable de toda Latinoamérica en los últimos 20 años. Por eso también, por ese impacto político que, directo o indirectamente, distintas maneras y sin ingerir, sin meterse en política que esta universidad, yo creo que nunca se ha metido en política, pero por eso también los guatemaltecos accedieron a la telefonía móvil mucho más pronto, mucho más barato y con mucha más extensión y ventajas tecnológicas que muchos otros países, no solo latinoamericanos, sino también en cualquier otro lugar. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso pasa? ¿Por qué Guatemala se mantiene so far al margen de la ola revolucionaria que, desgraciadamente, está barriendo Latinoamérica, desde Chile y Argentina hasta el Perú o, evidentemente, Venezuela o Cuba? Esa ola revolucionaria existe y eso nos hace pensar en los siguientes 50 años de la UFM, que, por supuesto, son los más importantes los que están por venir. ¿Qué hace falta para que esa ola revolucionaria no se lleve por delante la libertad, el progreso y el desarrollo, no solo de Guatemala, sino de toda Latinoamérica? Yo creo que en eso lo importante es el humus, que haya una capa de humus vegetal, de humus denso, de humus con muchas ideas. Es un humus de ideas formada a lo largo de mucho tiempo, de mucha gente pensando, mucha gente hablando, mucha gente produciendo, mucha gente difundiendo. Aquí, en Guatemala, en otros lugares, gente que pasa por aquí y se lleva ideas de aquí, las cuentan en otros sitios, regresan, se mueven para todas partes. Que siga la universidad otros 50 años haciendo que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que lluevan ideas sin parar, que lluevan ideas hasta que todo quede como eso, como una gran capa vegetal de humus que haga crecer estas ideas. Lo está haciendo, es en este momento, sin duda, la Universidad Francisco Marroquín, el hub liberal académico más importante del mundo. Yo, ahora que lo veo con la perspectiva que me da estar a 8.000 kilómetros de distancia y la cercanía de que siempre estoy pendiente, veo y sigo viendo que, aun en tiempos de pandemia, por aquí sigue pasando la gente, los profesores, los pensadores, la gente que tiene ideas más interesantes de todo el mundo. Hemos visto desde la óptica liberal, es obvio que así es, pero muchas veces, en general, aquí, los que hemos estado aquí alguna temporada de nuestras vidas, hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha más gente interesante que en ningún otro lugar del mundo. Ese humus se extiende, por tanto, y lo explicaba muy bien tanto ahorita Ampuero como Berta Pantoja, se extiende por todo el mundo y, desde luego, para los que tenemos alguna responsabilidad política o de tratar de llevar a la realidad aplicada algunas de estas ideas o todas las ideas que podamos, hablar, pues, el hecho, por ejemplo, que haya una UFM en Madrid, cuánto nos ayuda, cuánto nos sirve, cuánto nos sirve para que haya otro lugar que complementariamente genere ese humus del que podamos aprovecharnos. Yo termino ya, además veo que el tiempo ya me lo dice. Y luego con otra frase de otro gran, gran, gran liberal francés, también del siglo XX, de Raymond Aron. Y es una frase que escribe en un libro muy valiente, que escribió a mediados del siglo XX, en el año cincuenta y tantos, El opio y los intelectuales. Las teorías enseñadas en la universidad se convierten, algunos años más tarde, en evidencias aceptadas por los administradores o los ministros. Y es cierto, y es completamente cierto. Keynes tiene su frase para eso y es de las veces en las cuales, inexplicablemente, Keynes tiene razón. Por tanto, tengámoslo muy en cuenta. Es lo que seguramente inspiraba, seguro, estoy convencido de ello, que inspiraba a Manuel Ayau cuando decía que quería algo que sirviera para que Guatemala pudiera prosperar y soñar con ello. Y eso no es solo recordar cincuenta años, que ya bien lo merece, es pensar en los cincuenta siguientes, es preparar los siguientes cincuenta años que hoy empiezan y que, sin duda, con esta reunión a la que tanta gente relevante y de la que tanto pienso aprender en estas próximas horas, pues va a ser así. Cuanta más UFM, más libertad. Cuanta más UFM, más libertad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.